Las dos tequielos porque dudas mucho dinero, tequielos mucho niñas del ratón. ¿Quién te puso eso? ¿Quién te puso eso? El atón. A ver, lee lo que te puso el ratón. Niña de bien, de bien, de bien, también tequielos, echarle muchas ganas a la escuela. Echarle muchas ganas a la escuela. A ver, a ver, ¿cuánto te trajo el ratón? No lo he cortado. No lo he cortado, no lo he cortado, no lo he cortado. Cuatro, cinco, seis. Espera, ahí son dos, da veinte. Veinte más veinte. ¿Esta? No. ¿Cincuenta? ¿Cuál es? Me trajo mucho. Lo quiero también. ¿Tú también lo quieres? Muy bien.